El resultado preferido por algunos en Rusia, impotente por la conflagración. No estoy de acuerdo. Esta es la opinión del veterano diplomático estadounidense Henry Kissinger, quien en un artículo de opinión publicado en la revista Spectator, resaltó la importancia del demonizado país en el equilibrio mundial. La posición del exsecretario de Estado del gobierno de Nixon llenó de ira al presidente de Ucrania, quien señaló lo siguiente. Esos grandes políticos que sugieren esto, están ignorando los intereses de los ucranianos. Añadiendo que solo busca una ilusión de paz, ¿podrá Ucrania salir bien librada sin plantearse ceder un poco en su posición radical? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Sus opiniones suelen ser valoradas a nivel internacional, por la amplia experiencia que ha venido acumulando a través de toda una vida dedicada a la diplomacia, y si bien es cierto que se le reclaman terribles acciones que lo invalidan para retener su premio Nobel de la Paz, sí logró llevar al hegemón a un punto medianamente equilibrado ante otras potencias. Henry Kissinger no puede ser tildado jamás de socialista ni de prorruso. Por el contrario, es un republicano que hizo carrera al lado de tétricos personajes como los expresidentes estadounidenses Richard Nixon y Gerald Ford, quienes se nutrieron de su conocimiento, dado que él no es elegible para la presidencia por su origen alemán. Quizás esto es lo que más enfurece al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues no puede descalificar automáticamente sus opiniones por su posición política, ni puede alegar un pasado ñangará por mucho que lo desee. Ya casi con 100 años y nada que perder, el diplomático suelta su opinión ante los medios cual artefacto explosivo frente a la mirada incrédula de los socios de Kiev que han aguantado penurias con tal de no desdecirse, especialmente ahora que se va aclarando el panorama que deja al gobierno ucraniano muy mal parado frente a la opinión pública. A pesar de toda su propensión a la violencia, Rusia ha hecho contribuciones decisivas al equilibrio global y al equilibrio de poder durante más de medio milenio. Así lo expresa el diplomático conocido por ser el artífice de la política ante distensión estadounidense que llevó a Washington a mantener relaciones diplomáticas con países como Vietnam, China y Rusia. Su papel histórico no debe ser degradado. Continuó el diplomático alertando lo siguiente, los reveses militares de Rusia no han eliminado su alcance nuclear global, lo que le permite amenazar con una escalada en Ucrania. Kissinger apunta al hecho de que Rusia le hace contrapeso a un imperio desbocado y que el mundo necesita de este equilibrio para funcionar relativamente bien, pues sería difícil imaginarse qué sería de la política internacional si la Casa Blanca fuese todopoderosa. Ahora que cada vez más nos alejamos de esa posibilidad, he expresado repetidamente mi apoyo al esfuerzo militar aliado para frustrar la agresión de Rusia en Ucrania. Así lo aclara el germano estadounidense, quien estuvo relacionado con el totalitarismo latinoamericano de finales del siglo pasado, como creando una base de confianza ante su siguiente aseveración, en la que indica lo siguiente. Se acerca el momento de construir sobre los cambios estratégicos que ya se han logrado e integrarlos en una nueva estructura para lograr la paz a través de la negociación. Esto lo escribió en la revista Spectator, creando polémica ante los que tienen las expectativas más radicales de la confrontación en Europa del Este. Por otra parte, aclaró que, en su opinión, desdibujar por completo al país eslavo, el cual ha sido señalado por los medios occidentales y por Kiev como el responsable de todo lo malo que sucede en la región, no es lo correcto. El resultado preferido, por algunos, es una Rusia impotente por la conflagración. No estoy de acuerdo. Estas fueron las palabras de Kissinger, quien ha dejado claro que para apostar a la paz no tiene que llevarse a cabo necesariamente el aplastamiento y balkanización del país más grande del mundo. En política internacional es ingenuo hablar de malos y buenos, pues todos tienen intereses que cubrir para sus países y para sus propias individualidades. Sin embargo, siempre es sabio alejarse un poco para visualizar el conflicto con un poco menos de subjetividad y mejor perspectiva, que es lo que pareciera estar haciendo el politólogo de origen judeo-alemán. Quizás por eso es que Moscú mantiene las puertas abiertas de la negociación y trata de socios a los que, por el momento, actúan como sus enemigos, algo que habla de la amplia experiencia del país en los conflictos que buscan arrinconar a la nación euroasiática. Sin embargo, el mandatario ucraniano no goza de esta experiencia política ni del equilibrio necesario para aceptar que la negociación es la mejor salida para todos, especialmente para el pueblo de Ucrania, que está a merced de las malas decisiones del otrora actor cómico, quien figura en el escándalo de los papeles de Pandora y otros más. Haga lo que haga, el Estado ruso siempre encontrará a alguien que diga, tengamos en cuenta sus intereses. Esto lo dijo el presidente de Ucrania cuando a mediados de años el diplomático nanogenario opinó durante el Foro Económico Mundial de Davos que Zelensky debería llegar a un trato con el líder peterburgués. Las negociaciones de paz deben iniciar en los próximos dos meses, antes que se desarrollen tensiones que no pueden ser superadas fácilmente, opinó Kissinger en el contexto del mencionado evento internacional realizado en mayo del año en curso, agregando lo siguiente. La solución ideal sería el retorno al statu quo ante. Continuar más allá el conflicto en este punto no sería la libertad de Ucrania, sino una nueva conflagración con Rusia. Así lo expresó entonces, por lo que entendemos que el republicano considera que al menos la península y las regiones rusófonas del este de Ucrania deberían ceder a Rusia. Este comentario generó la ira del mandatario ucraniano, quien ripostó haciendo alusión a su edad y señaló que el político no se encontraba en 2022, sino en 1938 en Múnich, por lo que acusó a Kissinger de salir del pasado profundo a decir que Rusia debe tener un trozo de Ucrania. Recientemente, al repetirse el desencuentro entre el diplomático y el gobierno de Kiev por las opiniones favorables al cese de hostilidades mediante el acuerdo negociado entre las partes, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podoljak publicó en su cuenta de Telegram lo siguiente, el señor Kissinger todavía no ha entendido nada, ni la naturaleza de esta conflagración, ni el impacto en el orden mundial. Esto lo aseguró el representante de Kiev en las negociaciones de paz ruso-ucranianas, agregando lo siguiente, la receta que pide el exsecretario de Estado pero teme decir en voz alta es simple. Así lo analiza Podoljak, rematando con esta conclusión, apaciguar al agresor sacrificando partes de Ucrania con garantías de no agresión contra los demás estados de Europa del Este. Y si bien es cierto que ambas naciones aseguran tener motivos nobles para no dar su brazo a torcer, no podemos perder de vista que fue Kiev y no otro que agredió durante ocho años a sus coterráneos del este del país, rusófonos en su mayoría, con una clara actitud xenófoba y totalitarista que fue pasada por alto por Washington y Bruselas. Mientras que el líder ruso ha abogado por las negociaciones, Zelensky y su gobierno dicen estar convencidos de que Moscú no se toma en serio la paz, además de hacer afirmaciones poco realistas como que no habrá paz hasta que salgan todos los soldados rusos del territorio ucraniano, incluida la península. Finalmente Podoljak instó a quienes llama partidarios de soluciones simples a tener en cuenta lo siguiente, cualquier acuerdo con el diablo, una mala paz a expensas de los territorios ucranianos, será una victoria para Rusia y una receta para el éxito de los autócratas de todo el mundo. Y si estas palabras son honradas por Zelensky, la paz está muy lejos de llegar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande